Tras un nuevo conteo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, el partido Arena perdió la Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera en el departamento de Morazán, que ganó en las elecciones del pasado 4 de marzo con su candidato Carlos Gómez. Con 56 votos de diferencia, Naín Ferrofino del partido Gana le arrebató el triunfo a los tricolor tras finalizar el recuento de votos de esta elección municipal. Pese a que el Tribunal Supremo Electoral había declarado como ganador al partido Arena, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo conteo de votos a petición de Gana. El tribunal informó que remitirá un informe a la sala con el nuevo resultado, que también cambiará la conformación del Consejo Municipal.